Yeah, yeah, yeah Depende de observar Nos pasamos la vida cosecha enormemente racional Aprendemos, enumeramos, calificamos, cuantizamos, ordenamos y Clasificamos Eso sucede con nuestra intuición Con esa energía guía La hemos apagado y ocultado Cada día Desconectándonos de lo real Perdiendo creatividad y sensibilidad Hasta nuestra naturalidad Sintiéndonos culpables por amar y soñar Conectarse con la intuición Conectarse con la expresión Conectarse con la intuición Conectarse con la expresión Detente, observa, cannabis te enseña Detente, observa, naturaleza te espera Ahí están todos los colores que debes observar El verde de los árboles que el viento hace bailar El azul del cielo que te hace volar Las nubes lilas rosas que te hacen palpitar 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 Conectarse con la intuición Conectarse con la expresión Conectarse con la intuición Conectarse con la expresión Y llegarás sin que llegara Y llegarás sin que llegara Ese momento en que cierras los ojos y te conectas Sintiendo el amor real Sintiendo el amor real Respetando cada vida Viendo los colores dentro de tu ser Sintiendo que puedes florecer Conectarse con la intuición Conectarse con la expresión Conectarse con la expresión Conectarse Conectarse con la expresión